He atropellado un conejo a la ida y otro a la vuelta, el futuro ha quedado lejos, entre las tripas aún frescas, yendo de punta a punta, entre la vida y la muerte, el agorero que soy barrunta, que voy de cabeza a lo inerte, voy de cabeza a lo inerte, pensando tan solo en verte. Sentí un salto suave de huesos, un relleno como de atrezo, un escozor sucio en campos de sales, los conejos solos e impares, cegados por los dos focos, las luces largas del loco, atado a la furgoneta, junto a su guitarra quieta, madera atalada, la tapa agujereada. A un lado animalito, paso al rey del conejo frito, pisa el freno, toca el pito, ¿dónde irá? Durante un milisegundo, los animales fecundos, movieron a caso a los ticos, debían de saber muy ricos, seguro que están en el limbo, eran conejos pequeños, qué buenos en pan de pueblo. El bocadillo de entraña, inventan las botas de España, chorizo aliñado con saña. Las vacas quedan al margen, las de carne y las sagradas, no quiero saber de vacas, sabía Felipe González, los sabios son todos iguales, yo espero que vuelvas a casa, cantar a la ocasión no calva, y la funda de terciopelo, por si acaso cruzo los dedos, permanecerá cerrada. A un lado animalito, pasó al rey del conejo frito, pisa el freno y toca el pito, ¿dónde irán?